El turno de moño comienza a generar un objetivo de guerra, recordemos que tiene los otros dos objetivos que no los puede descartar por ser misión botín de guerra que son objetivo 4 y punto y objetivo 4 y ahora la ha salido a obtener el punto 3. Pase de movimiento, aplastador de almas, señor de la transformación, hago un ataque en el vehículo, 3, fuerza, 6, y por último, príncipe de demonio, 1, que lo voy a mover, ahí, fase psíquica, pues 2, 14, heraldo de Nurgle, hace tierra maldita, sale, sale, príncipe de demonio, otra tierra maldita, sale, sale, señor de la transformación, tierra maldita, nada, última tierra maldita, con el heraldo, que sale también, sale, y por último, voy a invocar, bueno, voy a intentar invocar una unidad de diablillas de slanes ahí, con 7 dados, que nada, tormenta de disformidad, es 4, la voy a repetir, que es la 5, la tormenta de disformidad no ha hecho nada, ninguna herida, con el aplastador de almas, torrente funesto a la unidad de morinos de allí, y yo 6, mueren 2, y hago el pañón con 6 almas, que me queda, doy 2, y... Y el 2, solo los 2, pego con mis marines, 3 es, y a 4, pues 3 heridas, pues sí, 3 heridas, 3 es, voy a una, y no hay dolor, pues un muerto, los 2 ataques del heraldo, quedan los 2, y hiere 1, ropite por el meñenado, no importa, ahora uno, y los otros 7 ataques, pues 2 muertos, pues chequeo para huir, 5 y 6, 11, fallo, tiro iniciativa, 4 y 2, 6, 6 me pillas, combate del aplastador del masil, los termis, 4 ataques, doy los 4, y fallo 1, salvo todos, pues pego, ataques de los terminators, a 3 es, y a 5, pues 2 heridas, pues salvo a 3 es, 3, 1 heridas, 1 heridas, 1, consolido con los termis, pues 1, aquí combate, pego el desafío, a 3 es da, y a 3 es, y le con 6, pues salvo a 3 es, 0, y los otros 2, fallo a 2, tiro los 2, tiro los 2 ataques del heraldo, en el desafío, daño a 1, y, nada, y 15 ataques, de los demás, pues doy 5, y, y el otro 3, 6 y los 8, puño, 2, 4 me pillas, nos quedamos ahí, objetivos tácticos, creado por ultramarina, al principio del turno, asegura el objetivo 6, que es casi gratis, bueno, es gratis, tengo que tener una unidad en su zona de despliegue, con el 42, y con el 51, tengo que destruirla completamente, durante la fase de disparo, fase movimiento marine, voy a mover con los terminadores, muevo 3, estos mueven, aquí hay 5, no, 5 o 2, pues 5, que bajan, muevo, pues 2 y 2, el rino se mueve ahí atrás, fase psíquica, genero carga de disformidad, 5 y 3, 8, barro, velocidad disforme, se lanza a sí mismo, con 4 dados, le sale 2, tiro 9 dados, ya, ya está, barro lanza a debilitar a los horrores rosas, falla, repito, es barro, es verdad, sí, es verdad, vamos a intentar dispersearlo, paso de disparo, corro con los exploratailes, corro 2, los cañones láser disparan al aplastador de almas, pues son 4 tiritos, falla 1, y 5, 5, 6, eso es, nada, 9 y 5, 14, sí, un infierno, nada, y el superficial, eso es, y nada, disparan estos, al señor de transformación, no da ninguno, espera, que son 8, no da ninguno, fase de asalto, pego con los ultramarines, doy 2, 3, y a 4, llero 1, 2, llero 1, no hay dolor, sale, el heraldo, me da 1, llero 1, y los 7 ataques de los láser de Nurgler, 5, y 3, pues chequeo, me quedo, pues el asalto, los exterminadores, asaltan, llegan, y Barro, llega automático, Barro ataca, sus 4 ataques, da 1, de precisión, da 2, y, yere 1, el desafío, da, yere, y el otro que queda, no abrazo, los 2 ataques del desafío, doy los 2, quiero 1, se muere, 2 ataques, que van para Barro, 2 ataques, que van para Barro, nada, 4 ataques, para el explorador que queda, doy 1, y nada, y los demás, para los termis, y, 2 orillas, que vamos a ir a ese piso, salgo, no, pues pego con los termis, pegan los terminators, a 3 es, un poquito, que me de más, pero, ahí está, 6 heridas, 6 heridas, pues, a 3 es, y repito los unos, chequeo con el explorador chile, se queda, 2 y 2, 4, chequeo con Barro, 4 y 5, 9, se queda, y con los termis, huyen, seleccionan los terminators, 5, hacia, posición final, de los terminators, en la retirada, al final de mi turno, puntúo el 6, y ya está, final de turno, tiramos a ver si termina la batalla, en el turno 5, sigue ahí, el restador de almas, se mueve, y todo, pues, príncipe demonio, planea, y lo voy a mover, un poquitín solo, pues ahí, señor de transformación, vuela, hasta aquí, y hace, unos, ataques vectoriales, o uno, no sé, un ataque vectorial, que, no hiere, fase psíquica, pues, 14 más 6, 20, voy a empezar, con el heraldo de nulgle, haciendo tierra maldita, 4 dados, 6, que es un 1, quiero mirar, si no se te ha muerto, 1, un de 6 mil impactos, 1, y, 5, que era maldita, vamos a ver la transformación, pero está bien, pues tira el gerardo que era maldita y que era maldita por ultima vez el gerardo de change que es 4 intento dispersar el ultimo 4 dispersado tormenta diosformidad 6 y 1,7 lo repito, que si no es nada no es divertido pues 6 el tormento de putrefacción afecta al cañón tormenta 1 de 6 impactos de fuerza 4 gp3 pues 6 impactos nada tiro las dos heridas para ver a quien doy para el cañón tormenta para el ingeniero primera herida al ingeniero y la segunda al cañón pues salvo con el ingeniero que creo que tiene artesanal salvo aplastador de almas doctorante funesto de la unidad de marines máximo 4 pues 3 heridas se muere uno se muere uno y cañón cosecha almas no digo pues el asalto pego con el marine que tiene nos da y yo pego con el resto mis bichines 7 ataques 2 y 2 y no llega barro desafía pues pego con garros los 3 ataques da los 3 y lleno los 3 salgo uno y repito hago los 1 con garros y repito con garros pero con el explorador que falta pues 6 ataques a barro que doy 3 y hierro incluso hay que resistencia tienes 4 salgo y 7 ataques para el descarga explorador hay 4 y una herida que se muere y dos contadores de horrores azules que tenía pues dos impactos de los horrores azules uno una herida salgo pues chequeo inestabilidad demoníaca a 6 es por menos 1 y no puedo utilizar el de heraldo así que pues 7 uno más final del turno obtuvo dos objetivos el 4 que tengo ahí ahí se ha hecho el explorador tiene ya asegura el objetivo subió turno 6 de marines los objetivos creados son el que tenía antes de tener una unidad en su borde tablero ahora tengo que controlar también el objetivo 4 y si tengo 3 unidades o más en mi zona de despliegue gano otro punto de victoria empiezo moviendo cánticos 9 4 luego para los terminadores 4 genero cargos de infamidad pues 6 primero se echa velocidad disforme barro a sí mismo sale con 2 yo tiro 7 dados sale y luego voy a echar debilitar a la unidad de horrores para que lo está pegando que vuelva a salir con el mismo resultado y yo vuelvo a tirar 7 que se va 4 disparos al príncipe demonio con estos totales gratis os doy estos y yo doy uno pues es una heridita que la salvo con armadura estoy en tormenta se lo pongo justo en el medio el fuego indirecto hacia allí un cojón de pato nada pues nada pues nada se lo pongo justo en el medio los devastadores vayan al láser a los aplastar cráneo aplastar almas y dan 3 aplastador de almas 3 internos mira que bien los 3 internos voy a ir de uno en uno para que sea divertido lo repito no lo veo uno dentro segundo salvo y el tercero lo salvo pues uno pues 3 interno 5 y una 6 inmovilizado estos corren asalto hay luego no doy pues 7 doy 2 y pues los terminadores asaltan no quedan y combate barro desafía no le aceptan pues tira falla 1 con precisión falla y 4 heridas a 3 4 heridas a 3 uno muerto pues uno muerto pues uno muerto pues 4 ataques para los termis epa bueno este está por ahí fallo 2 y 2 heridas y 2 heridas y todo lo demás y todo lo demás para el señor barro tiburius 2 y 1 servo salvo 2 ataques de los exterminadores 2 el dado verde que ponen unos donde saco los azules y 6 heridas pues a 3 es y repitiendo unos pues salvo todo y repito el 1 que es otro 1 que se me muere pues 2 contadores de horrores azules que se acaba de el remate pues 2 impactos de fuerza 2 que uno es para los termis y otro para barro para los termis eh nada y para barro nada pues chequeo inestabilidad demoníaca con menos 2 que es a 5 pues se me mueren 3 más al final del turno marine puntuados objetivos controlar el objetivo 3 con mis exploradores y tener 3 unidades en mi borde de la zona de despliegue y ninguna de las suyas y tiramos a ver si termina esta agonizante batalla vamos acaba no joder acaba ya después otro turno más objetivos generados asesinar un punto por matar a un personaje hambre de gloria desafío que en este partido ya ha salido un montón y cazador de brujas matar una hermandad de psíquicos o un psíquico básicamente si hago el desafío mato barrio tigurius me llevo un montón de puntos o sea que no está tan mal el príncipe demonio ha movido ahí señores de transformación pues 30 por aquí que se irán guardando fase psíquica pues 5 dados señores de transformación 5 dados tiran maldita 3 perils 5 8 coliderazgo o una herida nada y con 2 intento disfrazarlo pues no sale con bris demonio lo mismo perils joder que estoy por 5 por 2 1 4 4, una herida, y por último para el levanto, 2, otro intento dispersarlo con 3, el otro, si el de antes nada, y este tiene 4, y sal, pues dos piernas malditas por aquí, una herida más para este, debilidad demoníaca, 6 y 6, 12, pues invoco aquí, 2 de 6, horrores rosa, más 3, esto es lo de helader de deformidad, pues dos invocas, pues invoco 2 más 3, 5, 5 aquí, torrente funesto allí, doy a los 4, que llora a los 4, salvo a los 4, y cosechal más, que doy 1, y no hiero, combate ahí, pego con el marine, que doy con un 5, y no hiero, si, pues te hago mis 7 ataques, de rigor, mira, te lo voy a matar, mira, lo tienes, pues te lo va a salvar, salvo a todos, y ahí se quedan, y si demonio, aquello automático, asalto, y desafío, pues con el capitán de los exterminadores, vale, pues, te hago un, tum 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 tum, combate de pico y final, te hago un ataque de martillo de furia, bueno, si, que eso vale unidad, tiro ahí, salvo, y, pues el desafío, ataques del primo demonio, que son 6, que es 5, 3, y, tiene, salvo al capi, pues se muere una heridilla, y, pego con barro, a la unidad, fallo uno, y, hiero 5, pues, salvo a 3 es, uno muerto, pues, son 8 ataques para barro, que fallo 4, y hiero 2, pues una herida para barro, bien, venga, y un ataque más, que es para un termi, nada, 6 ataques de los termis, dan 4, y 4 heridas, 4 heridas, a 3 es, y repito, el 1, todo salgado, el pantador de rojo azul, nada, chequeo, unidad, go, terminator, se quedan, barro, se queda, final del turno, hago asegurar el objetivo 4, que la tenía mi compañero, y enemigo, el hambriento de gloria, que es un desafío, que he lanzado, y asesinar, matar a un personaje, que es el que, con el que he matado, con mi principio demonio en el desafío, 3 puntos más, la cosa se queda, ahora mismo, 8 puntos para marina espaciales, y 10 para demonios, pues me ha salido del 32, obtengo un punto por el objetivo 2, que es casi mío, un D3 y controlo 3 puntos de objetivo, que también lo voy a lograr, creo, y el otro es imposible, tengo que controlar todos, y gano un D3, más un D3, pues nada, movimientos, empiezo por aquí, moviendo 6, el reino, 9, 30, dejo el centro, piso, ah, no, piso, y lemón, mueven estos, 5, este se queda 3, fuere psíquica, genero carga la deformidad, 6 y 3, 9. Por ahí están 6, aunque no lo hayáis visto. Debilitar al príncipe demonio. Sale con 2, pues tiro esto, no sale. Y con 4, velocidad de deformidad. Que no sale, repito, no sale. Con 2, pues yo tiro para que se vaya la mía. No sale nada. Empaña entormenta, dispara ahí. Hacia allí, 16, 5, 11. Y vuelta a matar los tuyos. 7. Pues vea ahí, 7. Hay. Y tiro para el resto. En su sitio, hace 1. Hacia nada. Y hacia allí, devuelve a ese 1. Sí, 1. 1, ¿no? Sí. Pues tira para ese 1. 1, 2, 3, 3 heridas. 3 heridas, que salvo a 4. Pues salvo todo. El mismo, el rino, el rino. Da 1. No hiere. Y estos 6. 2, 4, 6. También a los horrores. Que dan 4. Y hieran 4. Ahí lo tienes. Y yo salvo todos menos 1. El 3 también. Ah, no. Pues 2. 2 menos. Devastadores, disparan a los horrores. 3. 3 heridas. 3 heridas. Con que salve 1. Ahí se quedan. Felices. 1, 2. Ah, bueno. 1 salvado. Y esta la repito. Pues se me queda 1. Ahí está. Ahí está. El combate aquí. Doy. Hierof. Lo salvo. Y no hay dolor. Salvo. No, aquí no. Es verdad, ya no tengo ni dolor. Pues uno muerto. Pues 6 ataques. Doy 3. Y hierof. 2. Pues combate aquí. El príncipe demonio ha desafiado. Barro no ha huido. Pues 5 ataques del príncipe demonio. Que mira como fallan muchos. Y... Los horrores que creo que quedaban... Bueno, 2 del heraldo. Da 1. Yere. Salva. Salva. Y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pues 7 ataques de los horrores rosa. Que... Os doy uno. Y nada. Pues pego 6 ataques de... Los termis. Voy a pegar 4 al príncipe demonio. No... No pregunto con gobernista. Antonea. Y todavía 5. Os doy solo los horrores. Pues dan 5. 3 heridas. Pues 3 heridas. Salva 1. 1 se muere. 2 se mueren. Así que hay inestabilidad. Con el príncipe. Se muere. Y con el otro. 6 y 4. 12. 12. 12 menos 8. Porque no es así. Bueno. Por el final del turno marine. Gano 1 punto por el objetivo 2. Y... 1 de 3 por el... El control de los objetivos. Con un 1 pierdo la batalla. Con un 2 empato. Y con un 3. Gano. Hemos estado aquí más de 6 horas. Jugando esto. No os penséis lo que es montar un vídeo. Para al final definir todo con un claro. No sé si un turno más. Incluso vamos a tirar los coches de brazo. Pero bueno. Pues un de 3. Pues 4 empates. Bien. Y yo estoy casi seguro. De que este no es el último turno. Y que habría que tirar. 5 o 6. Se juega un turno más. Juguríamos un turno más. Pero... No, no, no juegas el turno más. ¿Qué dices, tío? Venga. Pues... Vamos a jugar el turno más que hay. Desesperante. Eh... 2 me ha salido. 2 asegurar el objetivo 3. Fase de movimiento demonios. Este va a volar por aquí. Por ejemplo. Y final del turno. Fase de movimiento. Muevo el señor de la transformación. Lo muevo... Hasta aquí. Fase psíquica. 2 más 8. 10. Fase psíquica. Voy a hacer con el señor de la transformación. Una invocación. Con todos mis dados. De... Ahora, mira qué será. Si sale, a ver... Pues... Sale. 5. Intento dispersar. Sale. Pues... Dispersión del despliegue rápido. En el sitio. Pues ahí van todas. Ha quedado. Fase de disparo. Tormenta de disformidad. Doble 1. Lo repito. 4 y 1 a 5. Con tormenta de fuego. Hago... Ahí. A ver si se dispersa. Se dispersa un montón. Y no creo que llegue a nada. Eh... La plantilla en torrente funesto. Que como antes llega a los 4. Pues 3 heridas. O sea, 4 heridas. Se mueren 2. Se mueren 2. Y cañon cosecha almas. Que... Doy los 4 y... Yo... O sea, doy 3 y llega atrás. Muere una más. Se muere una más. Combate. Pego con barro. Repito. Nada. Y... Y ahora uno. Pues a 5... Lo salgo. Y... Hago... 3 ataques. Todo a barro. Solo puedo es 1 a barro. Ah, lo hace. Y el otro es 3. Bueno, pues 1 a barro. Nada. Y 2 a los termis. 1. Nada. 4 ataques al heraldo. Dan. 3. 3. Y... Hierro a los 3. A 5... Se mueren. No, repito los 1. Espera los 2 1. Pero... Tiene una vida ya. Ah, sí, sí, ya es cierto. Ahí está la vida. Pues sí. Y pego a darle el otro. Doy los 2. Y ahora uno. Se mueren también. Y con solido con los termis, los 5. Y con barro, 4. Y final del turno, hago 2 objetivos del 3 por las chicas de planas que están ahí. Y así me quedo con 12. 12 a 11. Empieza turno marine, generamos objetivos, que me sale conseguir el 3, el 5 y este que si tengo alguna de sus unidades en su zona de despliegue, gano un punto. Por lo tanto, esto es su último turno, estos dos son fijos y hago 2, más rompe filas 3 y gano la partida. Y no voy a jugar el turno porque no hay manera de... vamos, que hago eso y ya está. Y no hay tirada alguna. Por final de esta agónica y desesperante batalla. Ahora, si queréis, os hacemos un resumen.